Hola, yo soy Alba Muñoz y dentro del proyecto Natura he sido la encargada de realizar el trabajo que son las vacunas. Para esto hemos utilizado una metodología APS, lo que implica que los alumnos de secundaria aprenden sobre un tema como este caso que son las vacunas y a su vez realizan un servicio creando actividades didácticas para los alumnos de primaria que a su vez con esto se aprenderán sobre las vacunas. ¿Qué tratamos en este proyecto? ¿Qué son las vacunas? ¿Cuándo se descubrieron? ¿Los tipos que hay? ¿Qué beneficios aportan? Y la aparición de los antivacunas. Para esto con los alumnos de secundaria hemos hecho diversas actividades entre las que podemos destacar hacer una serie de presentaciones, un debate sobre los beneficios que tienen las vacunas o una serie de infografías sobre los tipos de vacunas que se hacen en laboratorio. Además de esto, para los alumnos de primaria, los estudiantes de secundaria tuvieron que realizar una serie de actividades como son recortables de virus y bacterias patógenos, un cuento con el que explicaban cómo se descubrieron las vacunas, un kahoot para tener en cuenta todo lo que habían aprendido con los dos anteriores, un juego con el que podían interactuar entre ellos incluso con el profesor y aprender cómo funciona el sistema inmunitario y las ventajas de las vacunas con este, y una serie de coloreables y recortables para trabajar sobre la mesa. Además de todo esto, tenemos una página web en la que podéis encontrar más información sobre el proyecto, así como fotografías y vídeos de los alumnos. Muchas gracias por ver este vídeo y espero que os haya gustado.